Escuchen el texto Con una conversación que veníamos aferiendo En nuestro mundo dejó odio Quiso el amor habitar El niño Dios hecho hombre Se nos da en Navidad Por las violencias y muertes Por los que sufren sin paz Porque conquistas forjamos Un mundo falto de paz Vamos Señor Tu paz en Navidad Que en Navidad amanezca Un pueblo nuevo en la fe Danos Señor Tu paz en Navidad Que en Navidad amanezca Un pueblo nuevo en la fe Que el hombre tienda su mano Busque ferviente la paz Y que su vida ofrezca Para darla a los demás Cuando vivamos sin odios Y compartamos el amor Y compartamos el pan Cuando has amor en nosotros Habrá nacido la paz Que en Navidad Que en Navidad Que en Navidad amanezca Que en Navidad amanezca Un pueblo nuevo en la fe Cuidado el aire Aprende en Navidad ¡Aprende en Navidad! Bien ¡Bien ¡Aprende en Navidad!